Si no venga Doña Evangelina, a usted le voy a dar entrega. Venga Doña Evangelina. Doña Evangelina. Es que Doña Evangelina casi no escucha mucho. Le trajimos el café. Porque ese sí le gusta. Así es. Y se alegra la niña con el café. Le trajimos pan. Miren. Que bien. El pancito. Si, como no. Ahí le viene. Si. Si. Bueno mi gente en estos momentos vamos a hacer entrega de un producto básico aquí a la familia Gómez. Doña Evita si se puede traer unas bailas. Porque le vamos a hacer entrega mi gente en estos momentos. De un producto básico a esta familia. Doña Evangelina madre. Si. Si puede venga para hacer la entrega por acá. Vinita traiga las bailas. No a eso le está. en la familia Bueno, aquí estamos en estos momentos ya casi preparados para que pasen el producto básico Doña Vita si puede venirse Ah, ok Bueno amigos, estamos contentos Ya son altas horas de la tarde El detalle también por acá es que Como está también lloviendo Lleve seguido por ahorita No es que sea tan tarde, las 3 apenas 3 y 58 Bueno, casi las 4 Como aquí ven, con un paco por los carros De verdad mire Bueno, por allá viene Doña Evita Para hacer entrega del producto Pasémosla aquí si quiere Para no estar cargando jabón Aquí Eh, o si no venga Doña Evangelina A usted le voy a hacer entrega Venga Doña Evangelina Doña Evangelina Es que Doña Evangelina casi no escucha mucho Si Mira, le trajimos pan Ah, que bien El pancito Si, como no Ahí le viene Si 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 Le trajimos también leche Si Miren Si Ahí está la lechita Voy a pasarme aquí a este lado Para ponerme más Pase aquí mi amigo Pase ahí Eh, también le trajimos mi amiga Eh, si quiere vaya poniéndolo ahí usted Si Bueno, le trajimos también Los cereales Mire Mire Si Los cereales Si Eso lo deshace con leche Ah no, y la vez pasada le dijimos como va Si, así fue Si Ah, bueno Ya lo visto, lo visto como ella se entiende bien Mire, para que pueda freír Si, también verdad Si Si Aquí le vienen también los espaguetis Si Mire Ahí están los espaguetis Le trajimos más para que pueda freír Si También le trajimos para que haga sopitas Sopitas Mira Si Para que haga sopitas Si Ahí le viene Le trajimos también mi gente lo que es la sal Si Sal, miren Si 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 También Le trajimos el café Cafecito Porque ese si le gusta Si 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 También aquí le vienen los frijoles Si Mire Los frijolitos Más frijoles Si Mire También Mi gente Salgitos de miel Si Ah, y cuénteme Eh Que tal el arroz que le traje aquel día aquel poco de arroz Salió bien, bien, bien Está bien va Si, está bien, si Bueno Aquí le viene más arroz Mire Más arroz Si Si También le trajimos una sardina Ah, si Si Una sardinita Si Y los cubitos Mire Si También aquí le viene mi amiga Para que haga el café Si O sea El azúcar Ah, si es el azúcar El azúcar Bueno, ya para el café Si 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 Aquí le viene También Para que haga el refresco Si Todo esto Mire Todo esto es bueno Ahí le viene Si Y le viene La harina La harina para hacer tortilla Si Una salsita le viene también Si Más harina Si Harina de la tortilla Si Aquí le viene más Si Y más Si Mira Que bien Si Si Esta buena la vamos a tirar Allá Después la juntamos Eh, también por acá Le trajimos Bueno, vamos a pasar esta Aquí a este lado Pásenla a otro pailito Aquí Présteme Uy, 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 uy Aquí le vamos a ir echando Lo demás Eh, también le trajimos en verduras Una lechuga Ah, lechuga Esa es lechuga Si Si, es bien bueno también Mira papá Mira Le gusta Si, es bueno Es lechuga Si, también quiero decirle Que se le trajo Cebollas Si Mire Si Tenemos un montón de cebollas Un montón de cebollas Rica cebolla Para pedir huevos Si También le viene bichuelas Ay, si Bichuelas Le gustan Como no Bueno Yo ahora lo voy a arreglar Vaya Si Los tomates Mire Mire Los tomates Lo que no podía faltar Si 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 Mire mi amiga Aquí vienen las papas Las papas también Las papas Si También le trajimos Dos patastes 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 Si Esos son patastes También le trajimos un repollo Si Aquí vaya lo poniendo Aquí cabe Si Ahí cabe Si Miren cuando están así Por dentro también llanito Verdad Si También llanito Bueno Bueno Aquí le viene también lo que es pepinos Miren Pepinos A ver de ahí Es pepinos Pepinos Pues si Ahí está Pepinos Es jodipo Es jodipo Es jodipo Es jodipo Es jodipo Es jodipo Ahí está Ya mañana está de refresco Si Ya está madura creo Si ya está madura Si Para que le hagan refresco Si ya mañana Ajá Mire Exacto Bien redondita Si Entonces mi gente voy a pasarme a aquel lado para escuchar Las palabras de agradecimiento que va a dar Para el patrocinador de este producto Quiero mencionarles amigos que los patrocinadores Mejor dicho el patrocinador es Cesario Vigil Mi amiga se llama Cesario Vigil el patrocinador Si Palabras de agradecimiento que quiera dar para el Pues como no verdad que Yo pues le pido a Dios Nuestro señor La vida es tantísima Que siempre ellos nos ayuden a nosotros Si Que tengan una buena voluntad para nosotros Y que Dios me los tenga bendecidos Si Aliviaditos a ellos también Si Si Muchas gracias Si Yo quiero decirles amigos que el día de hoy ando La camiseta De Honduras Verdad Algunos que no saben de donde es ediciones Quiero decirles que somos de Honduras Verdad Entonces aquí está La camiseta de Honduras Verdad La selección nacional Eh Bueno entonces Ahí teníamos las palabras de agradecimiento De parte de Doña Doña Evangelina Madre Ahora vamos a escuchar a Doña Vilma Que también tiene palabras de agradecimiento Para dar palabras de agradecimiento Doña Vilma Sí Que no se molestan Pero Bueno así es Siempre Tiene que venir la ayuda Mientras Dios quiera Y ustedes tengan la buena voluntad de venir Si Que no tomen en cuenta eso pues Si Que si como hay personas que no los quieren También hay otras Que si El Señor les ayuda Ajá A A darnos la ayuda Exacto Exacto Entonces gracias a esta persona Que está Con la buena voluntad de ayudarnos siempre Si Y Que el Señor los cuide a ellos Y a ustedes también Si Bueno Solamente Bueno mi gente Regreso con el siguiente segmento